La noche tiene escribada, somos tres en tu cama Tres, por ella mía Y cuando viene después Sigo en tus cotidientes, esos niños ajenas De mis medios calientes Sigo contando hoy Bien, 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 bien Por ella mía Sigo sin los pecados cometidos Súbalo hecho contigo Bien, 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 bien Y cuando viene después Vuelan, pero te verás Dámelo, dámelo bien Poco a ti, poco a ti Cuando tu humor Te voy, te voy, te voy Te voy, te voy Te voy, te voy, te voy Te voy, te voy, te voy Y cuando vives a la vida Estoy en el lugar Y para poder llevar Vamos cualquier momento Quieres en aquel ruso de Dios Y cuando vives a la vida Pero cuando tu humor Cabe, toca, me pone Vuelan, porque te voy Te voy, te voy Te voy, te voy Te voy, te voy Por eso todo Siempre está contigo Révete Bíjar mi compadre Que no te Tendro Si tú Se tu Te voy